Nos encontramos con el Manny del conjunto de los Mediarroas de Boston, Alex Colares. Los dos primeros meses, el conjunto no iniciaba como se esperaba. ¿En qué tú piensas que deben enfocarse para mantenerse en pelea? Bueno, venimos de un mes que ganamos 16 juegos, perdimos 11 juegos. No terminamos el mes como queríamos, pero es un mes positivo. Tú ganas 17 juegos a este nivel todos los meses y entras al playoff. Así que tuvimos un mes primero malo, el otro fue un poquito más consistente y esperamos que de ahora en adelante la consistencia llegue y podemos llegar de donde queremos llegar. ¿Qué se espera de este conjunto? Ya que tú dijiste, los últimos cuatro meses la situación está complicada en la división, los Yankees por encima de ustedes. ¿A unos cuantos juegos tienen que ganar ustedes? Sí, pero el año pasado estábamos en la misma situación, pero al revés. Nosotros teníamos la misma ventaja y de repente a mitad de temporada estábamos dos juegos detrás de ellos. Así que yo no creo que te dejes enfocar mucho en lo que ellos están haciendo. Están haciendo un trabajo excelente. Yo creo que tienes que mejorar lo que está pasando en el clubhouse, lo que está pasando en el terreno de juego con nosotros, seguir mejorando y si hacemos eso sabemos que vamos a estar ahí en la pelea. Si miramos el 2018, el récord en estos momentos, hasta esta fecha 39-18, ahora apenas están jugando sobre 500. Sí, es el récord que tenemos y eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos hacer es seguir jugando mejor pelota y lo hemos hecho el último mes. Entonces, ¿qué debe hacer este conjunto? Ya viene esta oval y por ahí lo vimos tirando un juego simulado para fortalecer esa rotación. Yo creo que es más ofensivamente, tenemos que ser más consistentes. A pesar de que tenemos muy buenos números ofensivamente, pero no hemos sido consistentes como lo fuimos el año pasado. Yo creo que eso es lo que debemos cambiar, debemos mejorar y si hacemos eso vamos a estar en muy buena posición. ¿Este conjunto se ve que los peloteros están ahí y que de una u otra manera si necesitan una pieza importante para agosto, ¿lo harían en cambio? Bueno, esa pregunta se la pregunta a Dave, que es el gerente general. Yo lo que sé es que si seguimos jugando consistente, la historia de esta franquicia es que siempre buscamos algo para ayudarnos, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mejorar lo que estamos haciendo aquí. Tenemos los jugadores capaces para hacer eso y luego de eso vamos a ver lo que sucede. Y de no suceder que el equipo no tenga un cambio, ya llegando casi como quien dice, la mitad de la temporada. Yo creo que, como te dije, es cuestión de mejorar lo que estamos haciendo ahora mismo. Tenemos los jugadores capaces, hacemos eso y vamos a estar en una muy buena posición. ¿Tú piensas que la rotación abridora tiene que desempeñar el buen trabajo? A pesar de que la ofensiva tuvo unos cuantos partidos, que si miramos los números increíbles, pero ya ha mermado otra vez. Yo creo que estamos bien, el pichón de nosotros es uno de los mejores de la Grandes Ligas. David Price está tirando bien la bola, Grisel también, Porcelo está haciendo un buen trabajo. Tenemos un equipo bastante completo, lo único que no hemos hecho es jugar un béisbol consistente. Háblame entonces, ¿qué se debe esperar para este conjunto? Para pelear esta división y cuidarse de un comodín, porque usted estaba metido en pelea, pero todo el mundo quiere ganar esa división. Jugar pelota consistente, como te he dicho en toda la entrevista, te lo he dicho, hay que ser consistente, seguir mejorando, y cuando vengamos a ver, vamos a ver dónde estamos parados, pero nosotros tenemos el talento de hacerlo. ¿No hay pánico aquí? No, aquí no hay pánico. Gracias por participar y siempre darnos la oportunidad tan amable que ha sido con nosotros. Gracias a ti. Mi nombre es José Berríos, lanzado al derecho de Austin de Minnesota, y sigan en béisbolación.com Béisbolación.com Béisbol en acción 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 Béisbol en acción